Bienvenido a Darwin para Gaceta Deportiva, el Ecuador y el mundo entero lo ve. Sí, muchas gracias. Hoy comenzando ya nuevamente los entrenamientos con el equipo de acá, poniéndonos en la parte física muy bien para afrontar un campeonato que es muy difícil. Saliendo rápido, un solo toque. Sí, sí, esa es la que... mis características, jugar rápido, mantener a veces la pelota mucho, porque a veces hay que darle respiro al equipo, lo que me pide siempre el profe. Y esperamos hacer este año un año excelente, como lo hice el año pasado. La pausa es necesaria en el medio campo cuando juega en su condición del hombre aduana, desespera al rival. Sí, sí, lo que me pide el profe, lo que me han pido el profe siempre, que ponga la tranquilidad, porque a veces no solamente es jugar a velocidad, sino hacer a veces, como usted dice, la pausa, hacer, descansar con la pelota, que a veces es muy importante. Recupera la pelota, hace un toque hacia la derecha, que es su perfil, buscando romper la última línea con pelotas aéreas. Sí, lo que siempre me ha caracterizado en recuperar muchas pelotas, aunque por ahí dicen que yo no recupero mucho, pero el año pasado, si se daba en cuenta, recuperaba más que los números cinco, pero esperando, esperando que este año, como te digo, sea muy bueno, como el año pasado, y conseguir lo que siempre queremos acá al equipo, que es el ascenso. Cuando busca la diagonal, crea problemas, porque está buscando el tandem para hacer con el hombre que va picando en la última línea, sacando balones y llegando con frontalidad justamente al área chica, ¿no? Sí, por ahí lo que me pide el profe a veces, que no es mi característica llegar al área pequeña, pero de a poco estoy aprendiendo. Espero, como me pide el profe, siempre alimentar a los delanteros, que es lo que quieren de mí, y esperamos que, como te digo, este año sea un año exitoso. Gracias. Lo veo más fortalecido en la parte ofensiva, Alquevedo. Sí, tenemos, han llegado buenos jugadores, han sumado buenos jugadores, jugadores que conocemos mucho, esperemos hacer una gran familia, como le hicimos el año pasado, y conseguir lo que no conseguimos el año pasado, que fue el ascenso a la B. Gracias por la nota. Gracias.